Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y se dice que las imágenes filtradas de celebridades en clínica de cirugía están circulando en línea. La Policía de Investigación de Imágenes de Video de la Cámara de Protocol IP, filmadas en una clínica de cirugía plástica en Gangnam, Seúl, fueron reveladas. Surgieron sospechas de que también se filtraron videos filmados en otros lugares, como un camerino y la policía está confirmando los hechos. El 7 de marzo surgieron sospechas, según una información policial, de que se filtraron varios videos tomados en el vestuario y la sala de electrocardiogramas donde hay que quitarse el top de la clínica de cirugía plástica, además de los videos de las cámaras IP que ya circulan. Oh my God, imagínate, ¿dónde se tienen que quitar el top y tienen cámaras? Eso está medio turbio, ¿no? Vaya dato perturbador. Antes no se filtraron las cámaras del baño, ¿verdad? La policía realizó una investigación en sitio de la clínica para verificar si la ubicación de los videos filtrados coincidía con el vestidor de la clínica de cirugía plástica estética en cuestión. Un oficial de policía dijo, Estamos recopilando evidencia para evaluar el daño y actualmente estamos en cooperación con la Comisión de Estándares de Comunicaciones de Corea y el Ministro de Igualdad de Género y Familia para bloquear una mayor distribución de los videos filtrados. Con el consentimiento del paciente, se permite la grabación del video en la sala de tratamiento y el quirófano para evitar accidentes médicos. Sin embargo, es ilegal grabar videos en los vestidores sin consentimiento de los pacientes. En respuesta, la clínica le dijo a JTBC, Hay un espacio cerrado separado en el vestidor y se notifica a los pacientes de este hecho. En un video de la cámara IP dentro de la sala de tratamiento del hospital, esparcido por la comunidad en línea, varias mujeres, incluidas las mejores cantantes y actrices, sufrieron la filtración del video. Las cámaras IP pueden enviar y recibir datos a través de Internet. Siempre que haya una conexión en Internet y los videos se pueden ver de forma remota sin acceso al hardware físico. Y Jenny de Blackpink habló de cómo cuidar su cara por los recientes eventos que sufrió en su cara después de su accidente. Ella asistió al desfile de moda de Chanel y a los fans encantó su cambio de maquillaje y peinado típicos y elegantes. En una entrevista con la campaña de medios, Irif, Jenny mostró su hermoso atuendo y explicó que para su rutina normal solo se ducha y se arregla. Pero para prepararse para el desfile de moda, entre comillas, le tomó tres horas. También compartió uno de sus consejos de maquillaje con los fans explicando que obtiene un cubo de hielo para un gran evento como el desfile de modas de Chanel. Y luego se pone hielo en la cara antes de que se prepare. El uso de hielo como tratamiento para el cuidado de piel se considera efectivo para reducir la inflamación, el enrojecimiento y ayudar a tensar la piel, según InStyle. Y el consejo de Jenny ha inspirado a algunos fans a buscar tratamientos faciales con hielo. Aunque algunos fans señalaron que Jenny podría obtener un rodillo de hielo que generalmente se almacena en un refrigerador para mantenerse fresco, en lugar de usar un cubo de hielo real, ella usa un balde de cubos de hielo. ¿Un balde de hielo? ¡Qué chingados! ¡Oh, no! ¿Estás viendo talkers a través de esto? Bueno, lo que me gusta hacer antes de un gran evento como este es obtener un bolso de hielo y simplemente... ...hielo en mi cara antes de estar listo. Y los tips de Jisoo de Blackpink para tener una piel hermosa. Jisoo es una de esas idols que se ve más viable trabajar en el cuidado de su piel, y no es que sea por el maquillaje. ¿Cuáles son sus tratamientos? Jisoo nos compartió algunos de los tips que utiliza para el cuidado de su piel, entre los que la mayoría de las personas podrían seguir sin mucho problema. Una de las cosas más importantes para la piel es mantenerla hidratada correctamente. La joven reveló que usa mascarillas de papel al día e intenta dejarlas puestas el mayor tiempo posible para que su piel aproveche de la mejor manera el producto que ayuda a hidratarla. Cuidar bien sus poros es un paso realmente crucial. La mayoría de las personas solo limpia la superficie de su piel y luego hidratan, olvidándose completamente de limpiar los poros, Jisoo confesó tener la piel seca, lo que lo obliga a usar preferiblemente un limpiador humectante. Y luego de eso, dice usar una mascarilla de arcilla para alcanzar una limpieza más profunda en sus poros. Por último, los labios no podemos mantener una piel suave y unos labios secos y arrugados. Y eso nos relata que es inaceptable tener unos labios deshidratados, ya que simplemente no conjugaría estéticamente y ella usa diariamente mascarillas para labios, que luego de unos minutos apoya con exfoliante y termina con un delicioso bálsamo. Así que ya sabes si quieres seguir estos interesantes tips. Y se revela la conversación de Jenny de Blackpink con Parcio Jun, que la hizo ponerse nerviosa. El 7 de marzo, hora local, tanto Jenny de Blackpink como Parcio Jun asistieron al desfile de modas en París para Chanel. Y esto se ha revelado a través de las redes sociales. Como era de esperar, los dos realmente irradiaron vibraciones de celebridades. Además de las fotos, un momento realmente se destacó para los internautas mientras tomaban fotos. Parcio Jun le dijo algo a Jenny, lo que hizo llorar de felicidad a los internautas. Y fue que el comentario pareció poner nerviosa a Jenny y la idol no podía dejar de reír. Si bien el video original se publicó con música de fondo, un video reciente llamó la atención después de mostrar lo que dijo exactamente a la idol. Si bien el video inicial solo muestra a Parcio Jun hablando con Jenny, parece que la idol habló antes y mostró lo cerca que está del actor. Mientras que las cámaras parpadeaban, Jenny preguntó, ¿Opa, sonreíste? Sin siquiera mirarse y permanecer enfocados en las cámaras, Parcio Jun respondió de manera divertida, sí, solo un poco. En respuesta, Jenny comienza a reírse de la respuesta del actor y agrega, Espera. Una de las principales razones por las que el clip llamó la atención fue después de que Parcio Jun demostró ser un verdadero caballero. Después de ver a Jenny darse la vuelta para reírse, él se paró frente a ella para bloquear las cámaras y explicó, Te cubriré, te cubriré. Después de ser literalmente protegida por Parcio Jun, Jenny parecía lista para enfrentar las cámaras nuevamente mientras canalizaba el consejo del actor y agregó, Ok, estoy bien, sonrisa, un poco, levemente, ¿de acuerdo? Luego las estrellas continuaron tomando fotos frente a las cámaras. Nadie hubiera esperado una interacción entre Jenny y Parcio Jun en 2023, pero sirvió para demostrar como dos de las estrellas más populares realmente parecen sentirse cómodos el uno con el otro. Como embajadores de Chanel es de esperar que los internautas no tengan que esperar demasiado para obtener más. Y se dice que una conocida sasen de Jungkook de BTS actualmente está filtrando la información privada junto con la dirección de Jungkook de BTS. Algunas cuentas de Twitter están diciendo que reporten esa cuenta de Instagram. Incluso que manden correos a BitHit para proteger al artista. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Y recientemente Aaron subió una foto con su hermana, la cual es la siguiente. A lo que muchos reaccionaron y no sabían quién era esta chica. Muchas fans incluso pensaron que era su novia. Algunos comentarios se enojaron y dijeron que Aaron ya tuviera novia para cerrar bocas. Aun cuando en la publicación de su Instagram decía ¡Familia! Como si no quedara suficientemente claro. ¿Pero tú qué opinas? Estos fueron algunos de los comentarios de las fans. Y muchos fans en las redes sociales se están quejando de que el programa de Chulada TV supuestamente le faltó el respeto a Jungkook de BTS. A continuación te dejo un poco de ese programa. En Jungkook. ¿Y te quejas de mi manera de leer? Déjate de mamadas, Enrique. Nomás que este güey se llama Jungkook. ¿Sí? Jungkook de BTS. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Tits, todo bien. Así. Cortando cebolla. Dejate de mamadas, Enrique. Esa es una mentira. Esta es una interpretación libre, ¿eh? Que... What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? What? What the fuck? No me voy a ir a 운동ar cuando no me voy a ir. Yo no me lo he hecho. Sí, sí. Yo me he hecho. 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 Y estos fueron algunos de los comentarios de ARMY. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal. Haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like. Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añon! ¡Añon!